Al parecer, las raíces del bolero están en los compases de la contradanza del siglo XVIII. También son identificables en el género algunos elementos rítmicos, en forma de composición, que aparecieron en el folclor cubano durante el siglo XIX, como el danzón y la habanera. Ahora, precisamente, esta última presenta una gran afinidad rítmica en el bolero. La décima interpretación lleva por título No sigas llorando. No sigas llorando. No sigas llorando. No sigas llorando. ¡Gracias! 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 Para lo cual, de parte de todos nosotros, les estaremos muy agradecidos. La onceava interpretación corresponde a una melodía que nos identifica en nuestra región. Del compositor José López Alavés, canción mixteca. ¡Gracias! 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 Para finalizar con el programa...